Vamos a trazar una curva a partir de sus ecuaciones paramétricas. Para ello, primero vamos a escribir sus ecuaciones paramétricas, aquí en la barra de entrada. Voy a utilizar la variable f, la función f, aquí en la barra de entrada f, fd, el parámetro. Primero, el parámetro utilizo el teclado virtual, aquí en el menú, habilito el teclado virtual y el valor que voy a utilizar como parámetro será teta. Entonces quedará f de teta, va a ser igual a 2 por el seno de teta. Seno de teta. Correjo, 2 seno de teta. Menos 3 coseno de teta. Escribo menos 3 coseno de teta. Bien, ahora voy a escribir los valores en y. Será g, g de teta es igual a 4 seno de teta más 2 coseno de teta. Coseno de teta. Bien. Con esto se han escrito las dos ecuaciones paramétricas, pero no son las que quiero graficar, así es que las vamos a esconder. Necesitamos la curva paramétrica a partir de esas dos ecuaciones. Nuevamente entonces utilizo el comando curva y es la primera opción que aparece y la elijo. La primera expresión será f de teta. Escribo f de teta. La siguiente expresión será g de teta. El parámetro es teta. El valor inicial es 0 a 2 pi. Y observo como ya se ha trazado una elipse. Aquí es una elipse que está ligeramente inclinada a la derecha a partir de estas ecuaciones paramétricas. Bien. Lo que me interesa ahora es escribir o trazar unos puntos en esta gráfica. Voy para ello a abrir la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo voy a darle... Primero voy a escribir los encabezados del parámetro. En este caso es teta. Que será el parámetro. Y en el otro encabezado voy a escribir la función de la curva paramétrica. Que tengo que escribir la comilla. A, paréntesis, el valor del parámetro que es teta. Igual. Cierro las comillas. Más la función de la curva paramétrica. Si observo, ya se ha escrito como encabezado la función paramétrica. Lo que voy a hacer ahora es darle valores al parámetro. En el parámetro voy a escribir el primer valor que será pi sobre 12. Pi sobre 12 que es algo así como 15 grados. Pi sobre 12. Y el otro sería pi sextos. Y es algo así como 30 grados. Bien, con estos dos valores voy a trazar 24 valores para tener todo el espectro hasta 2pi. Que es 6.28 aproximadamente. Ahora, con estos valores de la variable, del parámetro, voy a evaluar la función. Entonces escribo el valor de igual. Y la función de la curva paramétrica. Y el parámetro que en este caso es A2. El primer valor que he escrito. Observen que ya tengo mi primer par ordenado. En donde es mi primera coordenada y se ha trazado el punto. Lo elijo y arrastro el mouse hasta el número 25. Y observen como ya se han trazado los puntos en esta curva. Con esto hemos trazado una curva paramétrica. Gracias. Gracias. Gracias.